Bueno raza miren, lo que voy a hacer aquí primero es en un recipiente más pequeño echar todas estas espreas, agujas, no sé cómo las conozcas, ok? Ahí, y lo que voy a hacer yo en este caso es ponerles pues por ahí, miren, aquí vamos a poner más al centro ponerles por ahí un solvente, en este caso aquí me lo venden como thinner que en cuanto las tapen ocupan mucho, vamos a dejar remojando ahí pues un pequeño rato estas piezas recuerden no echar en este recipiente pues todas esas piezas de goma, ok? todo lo demás que sea metálico eso siga bien, tenlo para adentro, no hay ningún problema, rondanas por ejemplo esta pieza que tiene la punta de goma no la vayan a echar ahí porque pues se puede dañar no? si esa la pueden limpiar con gasolina o bien con un trapo limpio nada más tumbarle todo, ok? esta pues incluso la pues si la pueden lavar pero así de forma leve la pegan en una enjuagada y la limpian con un trapo, en este caso yo lo voy a tallar con un cepillo que no me acuerdo donde lo dejé pero por ahí lo tengo, así que raza vamos a seguir limpiando no vayan a perder todos los o-rings de goma, así que vamos a dejar esto aquí y en otro pues recipiente más grande también voy a echar este solvente vamos a aquí ahora si a cepillar todas estas piezas que nos queden bien limpiecitos porque tienen bastante tierra y suciedad más aquí en el múltiple admisión miren aquí en esta parte, en la garganta es donde tiene, por dentro ahí tiene pues algo de suciedad así que lo que vamos a hacer es cepillar con pues vaya redundancia con un cepillo hacia adentro tumbar toda la tierra por fuera que quede bien limpiecito de hecho por dentro pues se veía impecable así que vamos a pegarle también una limpiada que pues la verdad no ocupa mucho así que raza vamos a continuar bueno miren vamos a utilizar lo que es este cepillo de dientes para pues para cepillar las piezas en este caso vamos a darle una pequeña cepillada así por dentro nada más que recordemos que este pues no tenía pues mucha suciedad en este caso yo no voy a sacar la pues el tornillo de la purga o el tapón de la purga así que este se va a quedar ahí porque pues la mera verdad no afecta mucho no tenía fuga así que no lo voy a soltar o no lo voy a sacar vamos a cepillar por fuera bastante bien para que nos quede toda esta pieza limpiecita recordemos que por dentro pues no tenía mucha suciedad esto incluso pues si se le va a cepillar aquí nada más en la parte donde va el orrin o la junta si tenía por ahí un poco de tierra así que vamos a limpiar bastante bien incluso esta junta traía un pegamento que la mera verdad no sé para qué traiga ese pegamento porque no lo debería de traer pero aquí lo traía aquí nada más este pegamento que la mera verdad lo traía ahí con la junta es bastante difícil tumbarlo así lo vamos a dejar vamos a dejar por acá pues que se seque y mientras pues esta parte de este carburador pues vamos a cepillarlo por dentro que nos quede bien limpiecito y nos está saliendo pues bastante cochinero aquí también esta suciedad que está saliendo de aquí ahí está el dedo tenemos toda esa suciedad pues tenemos que limpiar bastante bien para que toda esa suciedad se remueva así que bueno voy a terminar de cepillar todo por dentro de cepillar por fuera para no hacer más largo este video es esta suciedad que está saliendo de siempre ¡Gracias!